Este 31 de enero, sin duda, quedará marcado en la historia del sector pesquero, particularmente, con la ayuda de las autoridades y distintas instituciones con este ejercicio de simulacro de tsunami. Vamos a conversar aquí con el compañero que nos dio las instrucciones. Es importante conocer de que es la primera vez que los pescadores se involucran en este tipo de actividad. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de manifestarnos de lo que tiene que ver con el ejercicio. Efectivamente, por primera vez, se está dando en el Ecuador que en un ejercicio de evacuación ante tsunami, un evento de tsunami, estamos participando en conjunto con las asociaciones pesqueras. Estamos tomando tiempo, las profundidades, las distancias que nos tardaría evacuar hasta lo que, según recomendaciones internacionales, determinan sería más factible dirigirse porque mientras menos profundidad en un evento de estos, hay, existe en la playa, no rompe la ola. Entonces, por esta misma razón, si los compañeros pescadores se encuentran realizando sus faenas, sus labores pesqueras, en el caso de ellos tendrían que dirigirse mar afuera, mar abierto. Correcto. Los pescadores, por ejemplo, hacen su tarea de 20 millas, 40 millas. ¿En esas circunstancias sería recomendable que se quedaran allí? ¿O el ejercicio que hacemos para la gente que está cerquita aquí al perfil? Lo más recomendable es para las personas que están realizando, repito, sus faenas en aguas afuera. ¿Por qué razón? Porque si estamos en la playa, por la complejidad, dependiendo de las condiciones del mar, no todas las playas son iguales. Puerto López, gracias a Dios, las condiciones del mar son bastante, bueno, nos ayudan mucho, es bastante quieto el mar. En todo caso, si estamos en playa, lo que por sentido común nos sale más conveniente es evacuar los puntos de encuentro en tierra con las familias. ¿Y cuanto a la zona segura? Que esto nos indicaba el señor de la Marina y se determinará a través de... Exactamente. Precisamente, precisamente este ejercicio nos va a permitir, repito, tomar tiempos, distancias, a qué distancia de la playa, por ejemplo, encontramos una profundidad superior a las 90 metros de profundidad, que es donde tentativamente no rompería la ola aún. Y es donde los compañeros pescadores o las operadoras turísticas, todos quienes hacen actividad en el mar, estarían un poco más, estarían más seguros. Las recomendaciones, por favor. Tenemos a alguien más, la compañera de la Secretaría Nacional también de Gestión de Ries. ¿Conclusiones de este ejercicio? Bueno, ya casi lo técnico lo dijo Cayetano, sin embargo, esto es un plan piloto, donde se está... Todo este ejercicio nos va a servir como herramienta para obtener un documento ya formal y que ustedes tengan el documento, al menos la comunidad pesquera, que sepa dónde y cómo hacerlo, cómo evacuar. Dentro de eso habrán otros componentes como el kit, diríamos, en el continente, la mochila de emergencia, aquí tendríamos el kit básicos, ¿no? ¿Qué combustible? ¿Qué radio? Las recomendaciones que tenemos en mente serían chaleco, implementación de chaleco, un sistema tal vez de rastreo satelital, porque muchas veces evacúas, no tienes combustible, no retornas y ustedes saben, puede ir a la deriva. Incluso ese rastreo podría servir hasta para seguridad. Y así muchos componentes que le servirían a usted, el sector pesquero. ¿Vamos a tener más ejercicio en todo caso en lo posterior? Por supuesto, esto es un ejercicio, esto es herramienta, esto es una herramienta porque entre más malos, más errores se cometan, es la primera vez que lo hemos hecho, eso nos sirve porque, como dicen los expertos en riesgo, lo ha aprendido, lo ha aprendido de los errores para no volverlos a cometer. Aquí estamos con el señor del Parque Nacional Machalilla, biólogo, ¿qué le pareció? ¿Alguna conclusión sobre este ejercicio? Sin duda, agradecer también a las operadoras, a los pescadores que se integraron. Bien, muy buenos días. Yo creo que este ejercicio es súper importante, ya que muchas de las actividades que se realizan en el cantón pasan por el Parque Nacional Machalilla, en el área marina específicamente. Hemos conversado con el personal técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y estamos poniendo también nuestro personal, incluso la cámara AIS que tenemos nosotros ubicada en la Isla de la Plata y los instrumentos AIS que tienen las embarcaciones, especialmente de turismo, que pueden servir para monitorear en caso de que exista algún inconveniente o algún problema en alguna emergencia. Bueno, agradecemos mucho. En todo caso, la integridad entre las instituciones es fundamental, ¿no? Y la Secretaría de Gestión de Riesgos. ¿Algo más del convenio que ahí está? Precisamente se me escapaba un tema muy importante. Dentro de este ejercicio, por ejemplo, cuando se esté en la elaboración del plan de emergencia institucional del Parque Nacional Machalilla, vamos a incluir, gracias a este ejercicio, estamos reconociendo todos los factores positivos, negativos que tenemos y las herramientas. Aquí el compañero está manifestando que tenemos videovigilancia en la Isla de la Plata con un rango de alcance bastante elevado. Entonces, todos estos componentes nos ayudan como factores que positivamente nos ayudan para un eventual tsunami. Correcto. Y las condiciones son distintas. Una cosa es estar en tierra y otra cosa es estar acá en el mar. Hemos avanzado kilómetro y medio, me decía, aproximadamente. Exactamente. Hasta ahora kilómetro y medio, ya tomamos el tiempo, vamos a avanzar el doble, kilómetro y medio más, porque es lo que tentativamente el señor Capitán dice, encontraríamos un poco más de 90 metros de profundidad. Muchas gracias. Y mientras nosotros finalizamos el reportaje, por ejemplo, saludar aquí al amigo pescador, dirigente, don Gerardo Quijije. Salud a las cámaras, el sector pesquero que se ha unido a este gran ejercicio de tsunami. Compañera, algo más me decía usted. Es muy importante lo que vamos a recalcar. La presencia y el apoyo de los señores pescadores, de los dueños de embarcaciones de fibra, es relevante. O sea, eso hay que resaltarlo mucho, más que todo porque ellos están preocupados y les llamó la atención este ejercicio, ya que ellos en su vida tienen más de 30, 40 años en la actividad y nunca los habían tomado en cuenta en esta actividad. El amigo Guerra ahí, por ejemplo, hombre que vive la mitad de su tiempo en el mar, ha vivido. Salud, don Guerra, don Jaime. Con este dato, compañeros, mande. Turismo también está, personal del sector turístico, exactamente. Operadores de turismo, bálsamos vemos, y la otra es Aventuras Plata. Agradeciéndole a ellos a estos compañeros. Compañeros, desde acá, el sector de Puerto López, en el área marina, en el Parque Nacional Machalilla, con imágenes de Silvio Homero, informo para ustedes, Tony Quijije.